Llegó el día, mi gente. 28 de agosto, lo prometido es deuda. Apple tal cual dijo que iban a exterminar la cuenta. Y yo sé que ustedes se deben estar preguntando, pero van acá, Marciano, tú dijiste el lunes que no lo iban a poder hacer. Sí, un juez le dijo a Apple que sí podían bloquear Fortnite. Lo que no podían bloquear eran todas las otras cuentas relacionadas con Unreal Engine. Ok, entonces, hoy, ¿qué sucedió? Bueno, Apple le dio para abajo, le hizo Game Over. Apple suspendió la cuenta de Epic Games, la de Developer Account, la de Epic Games solamente, no las otras cuentas relacionadas con Epic Games, que era eso lo que Apple iba a hacer cuando le manda la carta diciendo, bueno, todas ellas también están cometiendo un fallo. Epic Games mandó un email también, ahí lo están viendo, ¿verdad? A todos los usuarios que alguna vez en su vida descargaron Fortnite. Hasta a mí me llegó ese email, aunque no soy un jugador, en donde ellos estaban diciendo, no, que Apple, que son los malos de este juego y tal. Ya ustedes saben mi posición sobre eso. Yo estoy diciendo lo que cada uno dijeron. Ok, no estoy dando mi opinión todavía. En ese email que Epic Games le mandó a todos los usuarios, eso era lo que decían. Apple son los malos. Entonces, Apple hoy, porque ellos sabían ya que hoy era el día. Apple hoy suspendió la cuenta. Hoy viernes suspendió la cuenta. Quiere decir que Epic Games no puede crear aplicaciones ni para iPhone, ni para iPad, ni para Mac. Con lo de la Mac hay que ver, porque yo creo que sí se puede jugar todavía. Vamos, mientras Dani edite el video, va a haber un anuncio aquí que diga que lo probamos y funcionó o no funcionó. Apple no suspendió, fíjate aquí, Apple no suspendió las cuentas relacionadas a Unreal Engine. Así que se salvó PUBG. Y hoy, precisamente hoy también, Apple, tú entrabas a la Application Store, están viendo una imagen también, y Apple estaba promocionando PUBG. Lo tenía de primero, el principal rival de Fortnite. Esto es lo que dice Apple. Estamos decepcionados de que tenemos que terminar la cuenta de Epic Games en la Application Store. Nosotros hemos trabajado antes con el equipo de Epic Games por muchos años, o habíamos trabajado con muchos años en diferentes lanzamientos y diferentes productos, dice Apple. La corte nos recomendó que Epic Games podría, o sea, que si ellos cumplían con los guidelines, nosotros podíamos movernos hacia adelante con este caso y darle el permiso a Apple. Epic Games, o sea, en la corte le dijeron a Epic Games, supuestamente lo que está diciendo Apple aquí es de que si ellos quitaban ese modo de pago, ellos podían volver a la tienda. Y Epic Games dijo que no. Pero aquí, Epic se ha refused, o sea, se negó. Y instead, ellos han seguido enviando updates diseñados para violar las guías y las reglas en el Application Store. Esto no es justo para todos los desarrolladores en la tienda de Apple, poniendo a nuestros clientes en el medio de esta pelea. Epic Games está poniendo a los clientes en el medio de la pelea, como que, o sea, como que le está echando la culpa. Eso es lo que dice Apple aquí. Ok, ya ustedes saben mi opinión y en dónde yo estoy con esto. Esperamos que podamos trabajar juntos otra vez en el futuro, pero desafortunadamente no es posible hoy. O sea, Apple oficialmente dice algo al respecto. Una persona en Epic le dijo a CNBC que Apple está pidiéndole a Epic Games que revierta o que regrese a tener el pago exclusivo de Apple. Su propuesta es una invitación para que Epic se confabulara con Apple para mantener su monopolio sobre los pagos en la aplicación en iOS, suprimiendo la competencia del mercado libre e inflando los precios. Por principio, no participaremos en este plan. Eso es lo que dice Epic Games aquí, en este plan. No participaremos como que... Cuando dicen skin, es como que este fraude también. Bien, Apple 2, Epic Games 1. Llegó el día y lo quitaron. Ahora ese video que yo hice de cómo instalar Fortnite ya no se podrá hacer. Ahora si tú vas a la parte de compras, como que para descargarlo no va a aparecer ahí. Fortnite ni ninguno de los juegos hechos por Epic. Este es un update de cómo va esta batalla. Ahora mismo Epic Games perdiendo. Los usuarios perdiendo también. Yo no quise hacer un video de eso, pero también lanzaron la nueva temporada de Fortnite. Y los usuarios de iOS y los usuarios de Mac no recibirían esta actualización. Y ahora ni lo podrán jugar. O sea, si usted lo tiene, no lo podrán jugar. En Android sí se puede jugar todavía. Pero lo que ha hecho Apple es más letal. En Android sí se puede jugar, pero en Apple no se puede jugar. Esto ha sido todo por este video. Les recomiendo que vean el live stream que hicimos de Neuralink. Lo acabo de terminar. Esto ya está con la misma ropa de Spartech Technology. Esto ha sido todo por este video. Si lo buscamos siempre, un manito arriba. Marciano Tech. Cierra sección.